Gracias por estar aquí con nosotros en esta sesión, en este webinar que vamos a dedicar al marketing personalizado. Como bien sabéis, por poneros en contexto, este es el primer webinar que vamos a tener de una serie de cuatro organizados por la Asociación Andalucía del Desarrollo de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía y organizado también por la Escuela de Organización Industrial. Y en el primero de ellos, como ya sabéis por la portada, vamos a ver el mundo del marketing personalizado. Vamos a estudiar cuáles son las estrategias más interesantes que hay hoy en día respecto al marketing basado en el dato. Bien sabéis que la digitalización es creciente, la mayoría de las organizaciones se están digitalizando con mayor o menor suerte. Y el marketing es una de las puntas de lanza en donde todo el tratamiento de datos en forma de analítica predictiva pues está haciendo o está dando resultados sumamente interesantes. La mayoría de las organizaciones lo que están haciendo es incrementando su cuenta de resultados. Ese es el mantra de todos los directores o CEOs o como queráis llamarle de las compañías. Y eso implica una ecuación muy sencilla o incrementas tus ventas o disminuyes tus costes. El marketing tiene esa, digamos, característica inusual e interesante que es capaz de incrementar nuestras ventas haciendo una acción mucho más certera y personalizada a nuestros clientes potenciales para que compren nuestros productos o servicios. Y a la vez hay otro efecto añadido del marketing basado en el dato y es que somos capaces de hacer acciones de marketing mucho más eficientes para reducir nuestros costes de marketing. Eso implica un doble efecto en la cuenta de resultados que incrementan netamente los beneficios. Es por eso que una de las cosas que va a tratar, va a tratarse hoy en el webinar es precisamente el concepto del ROI o el ROI aplicado al marketing y cómo afecta al boton line de la compañía. Para esta sesión tenemos a un ponente destacado que es Isaac González. Isaac, bueno, tiene una trayectoria profesional importante de más de 17 años dedicándose al mundo de la ciencia y los datos para mejorar los resultados de los negocios de sus compañías. Ha estado trabajando en Accenture Digital, Meometrics, antes de que fuera adquirida por Accenture, en San Jaume y desarrollando un proyecto en grandes clientes, grandes compañías que normalmente tienen volúmenes importantes de datos y por tanto los proyectos son doblemente interesantes. Igualmente, bueno, pues él es escritor, tiene la posibilidad de decir que ha sido capaz de escribir un libro, no todo el mundo es capaz de hacerlo y sabe que es una circunstancia de que es un libro usado en escuelas de negocio precisamente para este propósito porque hace, va a ofrecer una visión muy certera de cómo es la aplicación del Big Data sobre las empresas y cómo generar déficits en los negocios. Pues bien, este es el primer webinar, como decía al principio, de la serie de cuatro que tenemos previsto. Yo os adelanto que a continuación, el día 7 de julio, tendremos un segundo webinar que lo liderará Rafael Guzmán, de la empresa Airbus, dedicado al mundo también del dato y veremos el proceso de predicción de la demanda que es una de las preocupaciones de las compañías, grandes y pequeñas. Saber exactamente qué nos van a comprar los clientes en un futuro próximo. El tercer webinar lo vamos a dedicar a la aplicación del mundo de los datos a los recursos humanos. Normalmente todo el machine learning, inteligencia artificial, siempre o casi siempre se asocia a temas mucho más de producción o de generación de la demanda, como en este caso, o de los entornos financieros o comerciales. Y no pensamos normalmente en temas relacionados con el empleado y cómo obtener el máximo rendimiento del empleado, ya sea porque lo retenemos, somos capaces de retenerlo o porque le damos una formación adecuada que permita explotar sus posibilidades y capacidades en la organización. Y el último es el que vamos a dedicar a un tema muy interesante, muy relacionado con la producción. No olvidéis que estamos en un programa en general, en el marco general, con Sandetel, que llevamos a cabo. Es un programa que se dedica a la digitalización en las empresas, por ahí el nombre de Data Factory. Y tenemos una sesión dedicada a la visión inteligente en la industria. Cómo mediante inteligencia artificial y visión artificial somos capaces de detectar errores en patrones de comportamiento o incluso en una producción agrícola o industrial, como somos capaces mediante la visión artificial de detectar ese tipo de averías o anomalías antes de que se produzcan. Ese es el track que vamos a tener. Voy a mirar el chat. Vale, Remy ha puesto ahí el enlace para el segundo webinar del 7 de julio, que lo tenía aquí preparado, de modo que estupendo. Y bueno, vamos a dar paso a Isaac. No quiero robarle mucho tiempo. Isaac, creo que estás por ahí, ¿no? ¿Ya te veo? Sí, aquí estoy. Aquí estoy, Juan. ¿Ya te veo? Con tu camisa de la selección española de rugby, no de fútbol. ¿Por qué? Y preparado para la sesión, ¿no? A ver. Sí, sí, sí. ¿No te has visto el comentario ahí? Vale. Dime. Sobre todo esto, yo creo que tenemos que agradecer mucho a los asistentes, porque hoy nos enfrentamos con una competencia difícil, ¿no? Justo nos han contraprogramado el webinar con otro evento, también de alto interés general. Entonces, pues bueno, supongo que los que estáis aquí o bien es que no os gusta mucho el fútbol o bien es que tenéis mucho interés por este tema. Espero que sea lo segundo, ¿no? Y que, bueno, pues os resulte de interés el haber tenido que renunciar al partido de la selección por estar aquí, que seguro que sí. Así que nada, si quieres empiezo, Juan. Sí, 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 por supuesto. Te cedo el micro, yo corto mi micro y todo todo. Cuando, bueno, hace 6 o 11 minutos, aproximadamente, tienes una hora más o menos. Y entonces, cuando acabes, haremos un turno de preguntas a la asistente que estáis aquí. O como quieras conducir el tema, Isaac, si quieres que te interrumpa o lo que sea, en el chat. Y yo después, si hay preguntas, pues iré moderando las partidas, ¿de acuerdo? Vale, vale, pues me parece perfecto. Pues venga, empezamos. Bueno, pues, como comentaba Juan, pues este webinar se llama la era del marketing personalizado y, básicamente, pues voy a hablaros de los principales sistemas, las dos grandes principales soluciones que están aplicando para hacer un marketing personalizado, sobre todo basándose en los datos que las grandes empresas tienen de los clientes y basándose en machine learning y analítica predictiva. Básicamente, ese es el contexto de lo que vamos a ver hoy, ¿no? Entonces, antes de empezar, bueno, pues Juan Ignacio ya me había presentado. Aquí tenéis, pues de nuevo, mi nombre, Isaac González y los datos de contacto, por si me queréis contactar para lo que queráis. Como él decía, pues llevo ya casi 20 años dedicándome en exclusiva a esto. Y, bueno, pues en esos 20 años he recorrido, pues todo el ciclo, ¿no? Empecé desde junior, haciendo labores más técnicas y llegué hasta la última parte de mi carrera, pues en puestos como senior manager o director, en grandes consultoras, pues haciendo ya más la parte de gestión y de venta. Entonces, bueno, creo que sobre todo lo más interesante de eso es que voy a poder hablaros a diferentes niveles, ¿no? Que en la audiencia es posible que haya gente más técnica, haya gente con perfil más de gestión. Bueno, pues yo creo que intentaré aportaros un poco a todos y que todos os llevéis algo de utilidad. Entonces, dicho eso, vamos a empezar por hacer una contextualización de diferentes aplicaciones reales, que yo creo que posiblemente no son las típicas que se suelen contar, pero son las que se hacen realmente en las grandes empresas de este mundo de Big Data Analytics, ¿no? Y dentro de ellas, una es la personalización, que es la que vamos a centrar en el webinar de hoy, pero bueno, pues creía interesante, primero, contextualizar con todo el resto de cosas a las cuales se pueden aplicar desde el punto de vista técnico y metodológico, pues son las metodologías que vamos a ver en la sesión de hoy, a otros casos de uso, además también del de la personalización, ¿no? Pues, por ejemplo, temas en casos en decisiones de canal, lo utilizan las empresas para estimar que zonas geográficas tienen mayor potencial o menor potencial comercial y en base a eso, pues tomar decisiones de, por ejemplo, dónde abrir nuevas tiendas, dónde abrir nuevas oficinas o también de repliegue, ¿no? Donde a lo mejor, pues no existe un potencial comercial suficiente o la competencia tiene mayor capacidad en esa zona o quizás nosotros incluso también tenemos, pues, una capacidad instalada que se está autocanibalizando, ¿no? Entonces, para ese tipo de cosas, decisiones de canal, aperturas, cierres de oficinas, de tiendas, también en temas de canal, por ejemplo, temas de optimización de telemarketing, no únicamente telemarketing de venta y de captación, sino también telemarketing, por ejemplo, de recobro, que sería el siguiente punto en el ámbito de riesgos, se utiliza muchísimo también esta aproximación data-driven utilizando machine learning, pues desde las decisiones en la admisión de clientes, de si admites un cliente, no lo admites o incluso lo admites, pero aplicándole un sobreprecio porque está generando bien, pues, un riesgo mayor a lo normal, ¿no? Y de alguna manera cubre ese riesgo con un sobreprecio, hasta la propia concesión de préstamos y créditos, que es una de las aplicaciones más tradicionales, el seguimiento del riesgo de la cartera una vez que se han concedido esas financiaciones, ¿no? Que se ha asumido ese riesgo y, como decía antes, también la parte de recobro. En el ámbito del fraude, por ejemplo, también se utiliza mucho, hay como dos grandes tipos de fraude, está lo que se llama el fraude en admisión, que es básicamente, pues, la suplantación de identidades, ¿no? Cuando, bueno, pues, el defraudador se hace pasar por una persona que no es para realizar compras o para realizar gastos y está el propio fraude transaccional, que es el que detecta en la misma transacción, pues, por ejemplo, con el uso de las tarjetas, que esa transacción está siendo potencialmente fraudulenta y que, por lo tanto, pues, a lo mejor requiere bloquear la tarjeta. Luego os he puesto abajo otras dos aplicaciones que son un poco más de nicho, por decirlo así, una es test mining o lo que se llama procesamiento de lenguaje natural y, básicamente, lo que nos permite es, pues, analizar toda la información en formato de texto y, a partir de ahí, pues, tomar ciertas decisiones, por ejemplo, generando algoritmos que se llaman análisis de sentimiento, de sentiment analysis, que nos permiten saber si la gente está hablando en positivo, está hablando en negativo, está hablando en neutro. Esto es muy utilizado, por ejemplo, para la evaluación de campañas publicitarias y campañas de marketing y ver hasta qué punto, pues, está funcionando bien el tema no únicamente desde el punto de vista de ventas, sino también desde el punto de vista un poco más cualitativo, ¿no?, de marca, de reputación, atributos, todo este tipo de cosas. Social network analysis, que es una disciplina específica dentro de machine learning que nos permite analizar, pues, cómo unas personas están conectadas con otras o unas empresas están conectadas con otras y eso tiene mucha utilidad en marketing, pues, por ejemplo, en campañas de lo que se llama Member Red Member, ¿no?, o el famoso traete a un amigo, o incluso también, pues, se desarrolló sobre todo en la industria de las telecomunicaciones, pues, para evitar la fuga de clientes, ¿no?, porque al final, digamos, si una persona está relacionada con otra persona, los dos son clientes de una misma operadora y una de esas personas deja la operadora, es muy probable que las próximas semanas la persona anterior también deje la operadora, ¿no? Luego, en el mundo digital, por supuesto, Juan Ignacio lo introducía, estamos en un momento de transformación digital, llevamos unos cuantos años y al final, si una característica tiene el mundo digital es que deja datos, deja datos y prácticamente deja huella de todo, ¿no? Entonces, de nuevo, la demanda de capacidades analíticas para ser capaces de explotar toda esa información y ponerlo al resultado del negocio, pues, en los últimos años se ha disparado porque es una necesidad creciente de prácticamente todas las empresas. Y luego también el ámbito del Customer Intelligence, de la inteligencia de clientes, es de la inteligencia comercial, que es posiblemente uno de los más frecuentes y de los más utilizados y es donde, de hecho, se encuadra este tipo de aproximaciones como la que vamos a ver en la sesión de hoy, ¿no? De personalización comercial, pero no únicamente la personalización comercial o de marketing, sino que ahí también tiene más de aplicaciones, como segmentaciones de clientes, cálculo del valor vitalicio del cliente, optimización de campañas, fidelización, abandono... Bueno, pues, en general, es para deciros todas las aplicaciones o todos los cambios, todos los procesos que durante los últimos años están evolucionando y evolucionando hacia una visión data-driven y hacia una visión de explotación del dato mediante técnicas avanzadas de machine learning y de inteligencia artificial. Esto que es como una especie de taxonomía, más desde el punto de vista de proyectos, más adelante voy a explicaroslo desde el otro punto de vista, desde lo que podría ser vuestro punto de vista como ciudadanos o como consumidores, pues también procesos, situaciones del día a día que muchas veces sin darnos cuenta, pero por detrás están soportadas también por este mismo tipo de técnicas que vamos a ver durante el webinar de hoy, ¿no? ¿Y al final de qué va? Pues va eso, va de personalización. ¿Y cómo podríamos definir la personalización? Pues al final, digamos que en palabras llanas, consiste en que las empresas utilizan la información que tienen sobre los clientes y sobre los consumidores para seleccionar la mejor comunicación o la mejor campaña comercial para cada cliente en el mejor momento. Podríamos definirlo de esa manera, ese es el gran objetivo. Queremos utilizar toda la información que tenemos, las técnicas analíticas disponibles para saber a quién tenemos que lanzar las campañas comerciales, qué producto es el que tenemos que ofrecer, incluso a través de qué canal o con qué incentivo de campaña sería el que va a optimizar esa respuesta esperada y cuál es el mejor momento para hacerlo también sobre cada uno de los clientes. Eso es de lo que se trata el tema de la personalización comercial. ¿Y cuándo tiene sentido? Bueno, pues sobre todo, si alguno de vosotros lleváis ya también unos cuantos años en el ámbito comercial, estaríais de acuerdo conmigo que hay al final como dos grandes estrategias comerciales. Una es más la estrategia, digamos, de fuerza bruta, de mucha inversión, de mucho impacto sobre los potenciales clientes, de aparecer en televisión, en radio, en internet. De alguna manera, pues es estrategia más masiva. Y luego, por otro lado, está la estrategia más personalizada, que consiste en esto que os acabo de decir antes, utilizar más una óptica de francotirador para poder identificar el mejor cliente, al cual hacer la mejor oferta, en el mejor momento. Y al final, ninguna de las dos es mejor que la otra. Yo creo que, sobre todo, para mí la clave y mi experiencia está en el momento en el que aplicas cada una de ellas. La aproximación más masiva, más de fuerza bruta, tiene mucho más sentido en momentos expansivos, en ciclos expansivos de la economía y de los mercados, donde, digamos que, bueno, pues las ventas no es que se produzcan de manera sola, o por sí solas, pero sí que van mucho generadas por la inercia de ese mercado. Mientras que las estrategias de personalización suelen tener más sentido, pues precisamente en fases de contracción. Por ejemplo, podemos verlo en un sector, que es un sector como la banca, y yo creo que se entiende muy bien, y ha pasado, es un sector que ha pasado por esos dos ciclos. Antes de 2008, si os fijáis en cómo funcionaba el modelo comercial de la banca, pues básicamente era abrir oficinas. Abrir oficinas porque el cliente entraba de manera automática a solicitar una hipoteca para comprarse una casa, y en ese mismo momento, pues se hacía venta cruzada de tarjetas, planes de pensiones, seguros de vidas y todo el pack. Después llegó la crisis de 2008, eso se cortó de raíz, y precisamente la banca evolucionó, y fue uno de los sectores que más trabajó en desarrollar todas las técnicas analíticas para un marketing mucho más personalizado. O sea, aprovechó de que tenían mucha información sobre los clientes, y al final ya no servía con salir al mercado y decir, oye, yo por tus ahorros te doy un 2, porque eso rápidamente la competencia era muy fácil de copiar, vale, pues yo te doy un 2,25, vale, pues yo te doy un 2,50. Y, digamos, en contra de eso, lo que hizo fue aprovechar toda esa información que tenían los clientes para hacer actividad comercial más de lo que llamamos low the line, es decir, que no se ve, que no es tan fácil de detectar, incluso por la competencia, porque llegas directamente a cada uno de los clientes con esa oferta personalizada, y esa fue la manera en la que, bueno, pues como sector se consiguió capear esa situación, ¿no? Entonces, por eso también quiero trasladaros el cuándo, creo que tiene más interés utilizar este tipo de aproximaciones, y yo creo que ahora, pues estamos precisamente en ese momento, ¿no? Por lo tanto, ahora, digamos, juntando la parte de toda la explosión de datos con la parte del contexto económico, del contexto de mercado, es cuando tiene más sentido el desarrollar este tipo de capacidades. Entonces, para hacer esto, empezando un poco por la parte de concepto de negocio, hay un concepto que es muy importante dentro de esta aproximación, que es el que comentaba Juan al inicio, que es el ROIN, o el retorno de inversión específicamente en marketing, que al final podríamos definirlo como, o calcularlo como, los ingresos menos los costes dividido por los costes, digamos que esa es un poco la fórmula operativa. Pero a nivel de concepto, lo que quiere decir es que ya no nos interesa tanto, desde el punto de vista marketing y comercial, generar campañas que tengan las mayores ventas, que consigan el mayor volumen de clientes, el mayor volumen de facturación, no va tanto por ahí, sino que va por el retorno de la inversión que esas campañas sean capaces de generar. De tal manera que hay veces que una campaña que ha generado un nivel de facturación menor, sin embargo, es una campaña mejor que otra que ha generado un nivel de facturación mayor, si esta segunda ha requerido una inversión de capital y unos costes que hacen que el retorno de la inversión haya sido inferior, que a la primera, aunque haya tenido una facturación menor. Ahora voy a poneros un ejemplo y creo que esto va a quedar claro. Pero, de momento, antes de poner el ejemplo, digamos, con unos datos más viables, vamos a imaginar lo que serían dos situaciones extremas, que son dos situaciones que no tienen sentido, pero que yo creo que nos ayudan a entender este concepto. ¿Cuál podría ser, por ejemplo, el marketing mix más barato que podríamos definir? Es decir, lo que minimizara los costes en una estrategia de minimización de costes. Pues, de nuevo, no tiene sentido, pero en una situación hipotética, la campaña más barata o el marketing mix más barato que podríamos definir sería atacar a un único cliente, hacerlo a través de un canal que tenga un coste mínimo, casi inexistente, como puede ser el email, y, además, no aplicar ningún incentivo de campaña. Esta campaña va a ser muy barata, pero seguramente esta campaña no va a provocar, pues, prácticamente ninguna venta. Por otro lado, ¿cuál sería la situación contraria? ¿Cuál sería la situación, digamos, de máximos? Pues, podríamos decir, oye, en un entorno o en un enfoque en el cual lo que nos interesa es ese nivel máximo de ventas, lo que podríamos hacer es atacar a todos los clientes a través de la red comercial, que normalmente suele ser el canal que mejor funciona, pero que también es el canal más caro, lógicamente, y, oye, además, por cada cliente que me compre mi producto, yo le voy a regalar un crucero, es decir, con un incentivo de muchísimo valor. Esta campaña posiblemente generaría muchísimas ventas, pero estaréis de acuerdo conmigo en que no es una campaña que sea una campaña atractiva, sobre todo si lo enfocamos desde este punto de vista del retorno de la inversión. Entonces, en algún punto de estos dos extremos, hay un punto dulce, hay un momento, hay una combinación de ese marketing mix, que es lo que nos optimiza este retorno de la inversión. Recordemos, ingresos, unos costes, dividido por costes. Por ejemplo, como os decía antes, con unos números un poco más factibles. Vamos a imaginar que tenemos dos campañas distintas. La primera campaña ha facturado 500.000 euros, pero ha tenido 200.000 euros en costes de canal y ha tenido 100.000 euros en costes de incentivo. Por lo tanto, suma 300.000 euros en costes, el beneficio es de 200.000 euros, pero el retorno de la inversión, según esta fórmula que hemos dicho anteriormente, sería 500.000 menos 300.000, es decir, el beneficio, 200.000 dividido entre 300.000. Sería un retorno de la inversión de un 66%. Bueno, no está mal, se ha facturado mucho y la campaña ha sido positiva en retorno de la inversión. Pero vamos a compararla con otra campaña, la campaña 2, que realmente va a tener el mismo beneficio, que al final es lo que nos importa, pero para conseguir ese mismo beneficio, esta campaña ha generado menos ventas, ha generado 300.000 ventas, pero ha tenido unos costes de canal de 50.000 euros en costes de canal y otros 50.000 en costes de incentivo, es decir, un coste total de 100.000 euros. El beneficio sigue siendo el mismo, 200.000 euros, pero el retorno de la inversión en este caso es 300.000 menos 100.000, que son los 200.000 de beneficio, divididos por los 100.000 de coste, el retorno de la inversión es del 200%. Entonces, ¿cuál de las dos campañas os parece más interesante? Bueno, pues yo creo que sin duda la segunda campaña es más interesante, desde prácticamente cualquier punto de vista que lo analices, desde el punto de vista comercial, pero también desde el punto de vista financiero, es decir, el retorno de la inversión de capital que tú estás haciendo es muy superior en la campaña número 2, o dicho de otra manera, necesitas menos capital para conseguir el retorno, y desde un punto de vista de estrategia comercial, también, porque existe una cosa que llamamos la saturación de clientes, que básicamente lo que significa es que tú no puedes estar constantemente impactando con campañas comerciales a todos los clientes. Puedes impactar a unos pocos clientes una vez y en la siguiente campaña a otros pocos clientes, pero tú no puedes estar constantemente impactando a todos los clientes, porque eso al final lo que hace es saturación de clientes y termina en una serie de bajas, de abandonos, y que se acabe perdiendo ese activo que es la base de clientes. Por lo tanto, este concepto del retorno de la inversión es muy importante desde el punto de vista financiero, nos ayuda a optimizar la asignación del capital y es muy importante desde el punto de vista de estrategia comercial, porque ayuda además a reducir la saturación de clientes, contactando además únicamente a los clientes para aquellas cosas que a priori les interesan. ¿Cómo sabemos que esas cosas les interesan a priori? Bueno, pues para eso tenemos los algoritmos que son los que os voy a explicar a continuación. Entonces, os decía antes, que independientemente de la visión, digamos, más de empresa, que es la que os expliqué al principio, con todos esos proyectos que se pueden hacer con esta metodología, teníamos también la visión del lado contrario, la visión de nosotros como consumidores, como clientes. Bueno, pues todos estos procesos, estos ejemplos que os voy a contar a continuación, muchas veces, incluso sin que la mayor parte de la gente lo sepa, por detrás están siendo generados por sistemas de personalización como los que vamos a ver en el webinar. Pues, por ejemplo, la llamada del gestor bancario para ofrecerte un plan de pensiones, cuando te llama y te ofrece un plan de pensiones, porque te ofrece un plan de pensiones y no te ofrece un préstamo a consumo, o no te ofrece una tarjeta, o la contraoferta de la telco, cuando llamamos para darnos de baja, seguramente dos personas llamamos en el mismo momento y nos van a hacer dos contraofertas que son distintas, los precios de renovación del seguro del coche, pues lo mismo, pero aplicado en el sector de seguros, el producto que nos recomienda la tienda de e-commerce, todos habréis tenido la experiencia de Amazon, que tú estás navegando, o prácticamente ya cualquier e-commerce de cierto tamaño ya incluye este tipo de sistemas, y en base a toda esa navegación y la información que tienen sobre ti, bueno, pues hace una recomendación, es lo que se llaman los sistemas de recomendación. Amazon, por ejemplo, ellos dicen que el 30% de su facturación viene a través de esas recomendaciones, por lo tanto, pues es un tema no menor y realmente importante para este tipo de negocios. Banner que se nos muestra con cada visita a una página web, bueno, cada vez más también la publicidad en Internet, los banners, lo que se llama la publicidad de display, está siendo personalizada con este tipo de sistemas, las famosas cookies, ¿no? Si estáis ahora un poco metidos en el mundillo, sabéis que Apple está poniendo las cosas un poco más complicadas porque ya no va a ceder las cookies de la gente que navega a través de dispositivos Apple y demás. ¿Qué significa todo eso? Pues significa que básicamente cuando estamos navegando por Internet dejamos un rastro, y al final estamos dejando un rastro de lo que nos interesa porque navegamos en sitios que nos interesan. Ese rastro puede ser análogo no a nivel de persona, pero sí a nivel de cookie. De ahí viene precisamente todo ese tema. La cookie es simplemente un ficherito que el servidor mete en el navegador, el ordenador que está navegando. Y a partir de ahí se puede identificar, bueno, pues qué cosas le interesan a esa persona. Y de tal manera que los siguientes banners que va a haber cuando esté navegando son banners personalizados, personalizados a toda la información que esa persona ha ido generando con todo ese rastro. Regalo que se nos ofrece por la contratación de un producto, ofertas patrocinadas cuando buscamos en Google. Vosotros sabéis que cuando haces una búsqueda en Google, pues digamos, en la parte del medio te aparece lo que se llaman los resultados orgánicos, que es lo que Google realmente piensa que es lo que mejor resuelve tu búsqueda, pero en la parte de arriba y en la parte de abajo están los resultados patrocinados, que en el fondo es lo mismo, es en base a toda la información que Google tiene del usuario, piensa que es posible que te pueda interesar esa serie de cosas que te ponen esos resultados patrocinados, que al final es publicidad. Pues eso también está personalizada con este tipo de algoritmos. Técnico que nos va a hacer la reparación cuando declaramos un siniestro. Eso es en relación a un caso que os voy a presentar al final de la sesión. Por lo tanto, de momento no voy a entrar más porque os lo voy a contar después. Pero bueno, digamos que es como para daros sobre todo la idea o abrir la mente de que al final, aunque sean algoritmos de personalización, el caso de uso al que lo podemos aplicar no únicamente puede ser en casos de uso de marketing. Este caso es un caso de operaciones. Después os lo voy a explicar y vais a entender cómo funciona. Película que nos recomienda el videoclub online, pues lo mismo. Muchos tendréis experiencia con Netflix, seréis usuarios de Netflix y sabes que cuando tú estás navegando por Netflix te sale una franja que te dice oye, en base a tu navegación pensamos que también te puede interesar esto. De nuevo, ¿por qué es interesante esto para un modelo de negocio como el de Netflix? Pues sobre todo porque es un tipo de productos, entre comillas, las películas serían sus productos, que se consumen en un dispositivo que no es un dispositivo muy ergonómico. Todavía la mayor parte de la gente ve Netflix en una televisión. Cuando tú estás en un ordenador, tú rápidamente puedes navegar con el ratón, hacer scroll y buscar la película que te gusta más rápidamente. Pero cuando estás viendo algo en la televisión y tienes que ir con el mando dándole a pasar, pasar, pues hombre, a lo mejor pasas 7 o 8 veces, pero ya después de 10 minutos te cansas de pasar y si no encuentras nada que te guste, pues al final dices oye, Netflix no tiene un contenido que a mí me gusta, me voy a dar de baja. Entonces, en ese tipo de situaciones donde la navegación no es óptima o la ergonomía del dispositivo no es óptima, este tipo de recomendaciones son súper útiles porque lo que hacemos es intentar adivinar qué es lo que el usuario realmente quiere ver, y subírselo a esa zona de confort donde rápidamente pueda acceder a ese contenido. Cupón que nos llega al móvil cuando estamos paseando o actualizaciones que presenta la red social, cualquier red social, sea Facebook, LinkedIn, Twitter, nosotros ahí no vemos tampoco todo el contenido que se genera, sería imposible que viéramos todo el contenido. De nuevo, intento trasladaros siempre esa unión en la parte de negocio y la parte analítica, que es lo que le interesa a una red social, que es un tipo de aplicación gratuita para nosotros. Pues lo que le interesa sobre todo es que pasemos más tiempo en esa red social. Al final ellos monetizan en más anuncios, cuanto más tiempo pase un usuario en la red social, mayor monetización van a tener porque más anuncios va a haber ese usuario. Entonces también es muy importante para este tipo de negocios saber seleccionar los contenidos que yo le voy a mostrar al usuario para, entre comillas, engancharle y que pase el mayor tiempo posible. Si soy capaz de pasar de una hora a dos horas, estoy doblando la facturación potencial que yo puedo tener con ese usuario. Entonces, bueno, todo eso, como os decía antes, son ejemplos más desde el punto de vista nuestro, de ciudadanos, de consumidores, que a lo mejor muchas veces no lo sabemos, pero que por detrás están teniendo también este tipo de, o están siendo personalizados con este tipo de sistemas. ¿Y cuáles son estos sistemas de los cuales os estoy hablando? Pues pueden tener distintos nombres, porque al final, pues digamos, comercialmente, te los puedes encontrar con distintos nombres, pero a nivel de grupos o de grandes tipologías, pues hay como dos grandes tipologías. Están lo que se llaman los sistemas de Nesves Activity, Nesves Action, Nesves Sell. En definitiva, son sistemas que lo que persiguen es personalizar la siguiente interacción que la empresa pueda tener con un usuario, con un potencial consumidor, como os decía antes, para seleccionar la mejor persona, hacer la mejor oferta, en el mejor momento. Pues esos son los sistemas de Nesves Activity. Y luego, por otro lado, tenemos otro tipo de sistemas que es lo que se llama sistemas de recomendación, que son los que os introducía cuando os hablé antes de Netflix o de Amazon, esos son sistemas de recomendación. También persiguen el mismo objetivo, que al final es, oye, darle al usuario algo que previsiblemente, según lo que conocemos de él y según los algoritmos, le va a interesar más, ¿no? Porque si le interesa más, pues al final hará más clic, pasará más tiempo, o lo que sea, todo lo que venimos comentando. Entonces, existen estos dos grandes aproximaciones y así las vamos a ver también en el webinar de hoy. Voy a explicaros lo que es la aproximación de Nesves Activity y lo que es la aproximación de sistemas de recomendación. Pero una de las cosas más importantes es entender en qué se diferencian, porque al final si son dos metodologías o dos aproximaciones que persiguen el mismo objetivo, ¿en qué se diferencian? ¿Cómo sé yo cuál tiene más interés para mi empresa? Bueno, pues al final, sobre todo, se diferencian que Nesves Activity es un tipo de aproximación que se utiliza cuando tienes muchos clientes, pero cuando tienes relativamente pocos productos. ¿Qué son pocos productos? Pues pensemos en la escala de las decenas de productos. Sectores, por ejemplo, como banca, como telecomunicaciones, como seguros, como energía, son unos tipos de sectores o de empresas que tienen relativamente pocos productos. Un banco puede estar en el orden de las decenas de familias de productos distintos. Una telco, pues podrá tener la tarifa del fin, la tarifa ardilla, la tarifa no sé qué, pero también se mueve más o menos en el orden de decenas. O una aseguradora, pues tiene los ramos de vida, los de no vida y con una desagregación un poco más detallada, pues vida-riesgo, vida-horro o en la parte de no vida, pues tienes, por ejemplo, auto, hogar, accidentes, pero ya poco más, ¿no? Entonces, nos movemos en ese rango de las decenas. Ahí es donde se aplica la metodología, el enfoque de Nesves Activity. Frente a lo que son los sistemas de recomendación, que son empresas que también tienen muchos clientes, al final tenemos que recordar que estamos en un tipo de solución, digamos, de Big Data, por lo tanto, estamos hablando de muchos clientes. ¿Qué son muchos clientes? No es que haya un punto de corte, pero por tener un orden de magnitud, pues a partir de varias decenas de miles es cuando esto empieza a tener sentido. Es decir, a partir de 50.000 clientes, a partir de 100.000 clientes, es cuando empieza a tener sentido este tipo de aproximaciones, es cuando realmente puedes tener mucha información para poder aplicar ese enfoque data-driven, basado en datos que decíamos al principio. Pero en este caso, sistema de recomendación, además de tener muchos clientes, también tiene muchos productos. Por ejemplo, eso, la industria de los contenidos, un Netflix con todo el catálogo de las películas, un gran diario, una gran red de blogs con todos los artículos o posts diferentes que pueden tener, un retailer con todos los productos, todas las SKUs distintas que pueden vender, que están en el orden de las decenas de miles, un e-commerce. En ese tipo de negocios donde tenemos, además de muchos clientes, también tenemos muchos productos, es donde tendríamos que aplicar sistemas de recomendación. Entonces, de momento, si os tenéis que quedar con algún mensaje de lo que íbamos hasta ahora, quedaros con este mensaje porque en el caso de que, bueno, pues os parezca una cosa interesante y queráis investigar cómo podéis aplicar este tipo de sistemas dentro de vuestra empresa, lo primero es saber qué es lo que tienes que buscar, qué es lo que tienes que mirar. Si eres un, o estás en un tipo de empresa, en un sector que tiene más que ver con la parte de la izquierda, de tener pocos productos, pues entonces tiene mucho más sentido Nesves Activity y si estás en un tipo de sector o en un negocio o tu empresa tiene muchos productos, servicios distintos, pues eso ya en el orden de las decenas, miles y a partir de ahí para arriba de productos distintos, pues tiene más sentido los sistemas de recomendación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es dividir en estos dos grandes bloques. Voy a explicaros primero en qué consiste Nesves Activity y después voy a explicaros en qué consiste sistemas de recomendación. Bueno, ¿en qué consiste Nesves Activity? Pues, como os decía al principio, esto se basa en Machine Learning, en algoritmos de Machine Learning y dentro de los algoritmos de Machine Learning hay una subcategoría que se llama modelos predictivos que básicamente lo que nos permiten es a partir de cierta información poder calcular la probabilidad de que pase algún evento utilizando estos algoritmos de Machine Learning. Por ejemplo, esta diapositiva que os pongo aquí, esto es de un modelo predictivo de Machine Learning para identificar fraude. ¿Eso qué significa? Que por un lado nosotros vamos a tener una fuente de información, en este caso lo que estábamos analizando son empresas, por lo tanto, vamos a tener empresas con los atributos que tenemos sobre cada una de esas empresas, año de constitución, número de socios, nivel de facturación, número de empleados, toda la información que tenemos sobre la empresa y luego, por otro lado, en la otra parte, lo que tenemos es el evento que es el que nosotros queremos intentar predecir, que en este caso era fraude, pero en el caso en el que estamos en este webinar sería, por ejemplo, la compra de un producto. Y para ello lo que necesitamos es ese histórico, necesitamos un histórico con toda la información de esas empresas o de esos clientes en el momento en el que se produjo ese fraude o esa compra y necesitamos información de si efectivamente esa transacción había sido fraude o no había sido fraude o si el cliente en aquel momento compró o no compró el producto que nosotros le ofrecimos. Ese es como nuestro punto de partida, es lo que necesitamos. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es poner en medio de esas dos cosas poner el algoritmo de Machine Learning. Hay diferentes tipos de algoritmos, ahora os voy a explicar un poco los más utilizados en el ámbito empresarial pero al final básicamente todos hacen lo mismo. El algoritmo de Machine Learning lo que va a hacer es analizar toda esa información que nosotros tenemos sobre las empresas, los clientes, los usuarios, lo que sea y sobre ello identificar qué variables son las más relevantes para predecir lo que nosotros queramos predecir, sea fraude, sea compra, sea lo que sea. No es raro en proyectos empresariales que tengas la parte de la izquierda de la información, el número de variables, no es raro que lo tengas en la escala de las centenas o incluso de los miles, es decir, suele ser normal tener 200, 500, 600 variables de información sobre cada cliente, sobre cada empresa y en algunas empresas grandes en la escala de miles, 3.000, 4.000, 5.000 variables, no es raro encontrárselas. Entonces, claro, la primera cosa en la que ya nos ayuda el algoritmo de Machine Learning es en decir, vale, de estas 1.000 variables, por ejemplo, yo no quiero tener que estar analizándolas todas. ¿Cuáles son las que son más predictivas para predecir, por ejemplo, que exista y el algoritmo a lo mejor de esas 1.000 te va a seleccionar, te va a preseleccionar las 100 que son más predictivas. A partir de ahí tú puedes empezar ya a trabajar únicamente con esas 100 variables. Eso es como la primer gran ventaja que nos ofrecen este tipo de aproximación con los algoritmos. ¿Cuál es la segunda gran ventaja? Que no únicamente nos va a decir cuáles son las variables más predictivas, sino que además nos va a calcular el peso, la importancia relativa de cada una de esas variables. No todas las variables van a ser igual de predictivas para localizar el cliente que pueda comprar, por ejemplo. El algoritmo también nos va a decir de todas esas variables cuál es su peso de cada una. De tal manera que al final vamos jugando y vamos haciendo un poco el desarrollo de lo que llamamos entrenar el modelo de Machine Learning para pasar de esas 100 variables que hayamos preseleccionado a lo mejor a un modelo final que tenga 15 o 20 variables y además cada una ponderada por su importancia que nos ha calculado el modelo. Y aquí devuelve el enfoque Data Driven. No es una importancia que nosotros decimos es que yo pienso que si un cliente tiene entre 45 y 55 años me va a comprar más. No es que lo piense yo, es que el modelo ha analizado todo mi histórico de datos y ha detectado que a lo mejor no es incluso lo que yo pienso, sino que el cliente que más me va a comprar o tiene más probabilidades de comprarme es el que tiene entre 25 y 35 años, por lo que sea. Entonces, esa es la segunda ventaja que nos ofrece este tipo de aproximación y la tercera ventaja que nos ofrece es que podemos industrializar eso en algún tipo de proceso informático que se ejecute recurrentemente de manera automática, sin necesidad de tener que estar haciendo una intervención humana. ¿Y qué es lo que utilizamos? En el caso en el que estamos hablando ahora mismo, la personalización comercial para que ese algoritmo que se ha quedado implantado en un proceso informático sea el que automáticamente cuando un cliente, por ejemplo, está en la web le haga la recomendación más precisa para él o cuando estamos diseñando la próxima campaña y vamos a lanzar dentro de 15 días nos seleccionen los mejores clientes que previsiblemente van a contratar más ese tipo de producto que vamos a ofrecer en esa campaña. Bueno, una vez que nosotros tenemos ya ese modelo desarrollado que como os decía antes es lo que llamamos entrenar el modelo pues lo que hacemos es esto, es ya pasarlo a algún tipo de proceso informático que lo vamos a implantar. Eso es lo que se llama la fase de el paso a producción o la implantación en producción de un modelo que básicamente significa eso, significa automatizarlo. Ya, ese modelo está entrenado, ese modelo ya sabe distinguir a los clientes que van a comprar de los que no van a comprar y ya se queda en los sistemas de la empresa recurrentemente generando ese tipo de recomendaciones. Estoy hablando a un nivel un poco digamos abstracto en cuanto a los algoritmos también porque bueno, pues no sé qué nivel tenéis, si queréis ponérmelo en el chat supongo que habrá un poco de todo, a lo mejor hay gente que tiene un poco más de nivel, gente que tiene menos nivel, entonces voy a intentar como os decía antes hablar un poco a todos los niveles. Hasta ahora lo he explicado para digamos una persona quizás más de gestión o para una persona que no tenga un conocimiento analítico mayor pero si alguien se queda un poco con la duda de oye y a nivel de algoritmos concretos ¿cuáles son los que se están utilizando en el entorno empresarial? porque hay muchos algoritmos dentro de Machine Learning. Entonces principalmente son tres grandes grupos de algoritmos. Son los algoritmos que vienen del mundo de las regresiones como podría ser la regresión lineal o la regresión logística, son los algoritmos que vienen del mundo o de la familia de los árboles de decisión y algunos de los que mejor están funcionando actualmente son algoritmos de esta familia como por ejemplo algoritmos del estilo de Edge Boost o de Light GBM. De nuevo os digo si esto suena a chino no os preocupéis porque es únicamente para dar también una pincelada quizás al usuario más técnico. Y hay algoritmos del mundo de las redes neuronales especialmente un tipo de red neuronal que es lo que se llama Deep Learning que son redes neuronales pues más complejas con más capas y en base a una serie de arquitecturas predeterminadas que están teniendo pues mucho éxito sobre todo en casos pues de visión artificial o de análisis de imágenes normalmente en casos de analizar información que es información no estructurada. Específicamente en el caso de uso de la personalización este último tipo de algoritmos no se utilizan tanto porque casi toda la información que tenemos es información estructurada información lo que llamamos tabular que es información que está en bases de datos para entendernos. Entonces sobre todo en la empresa y para hacer casos de personalización lo que más se utiliza son los algoritmos de la familia de las regresiones y los algoritmos de la familia de los árboles de decisión. Bueno, ahí os pongo únicamente unos ventajas inconvenientes de cada uno de ellos pero como digo eso ya para la persona que quiera profundizar un poco más. En general ¿cuál es la recomendación? La recomendación es en casos en los que queráis hacer sistemas que tengan una alta capacidad predictiva como puede ser por ejemplo un recomendador para poner en la web al final lo que me interesa es que esa recomendación funcione muy bien que le interese al usuario y que finalmente el usuario termine comprando más. En esos casos es más recomendable algoritmos que vienen más de la familia de los árboles de decisión y que son más complejos como estos dos que os decía antes el SGBoost o el LightGBM la LightGBM que están funcionando muy bien para ese tipo de situaciones lo que pasa es que estos algoritmos no se pueden explicar por eso digo que son los recomendados cuando quieres que el algoritmo prediga muy bien aunque no sepas por qué hay muchas otras situaciones como por ejemplo en empresas que trabajan mucho con redes comerciales que cuando tú desarrollas este tipo de personalización esa acción comercial personalizada al final la va a ejecutar un comercial y el comercial necesita entender por qué este cliente previsiblemente va a estar interesado en este producto frente a este otro entonces esas son situaciones donde la recomendación es utilizar otro tipo de algoritmos más sencillos como podrían ser por ejemplo las regresiones logísticas o los árboles de decisión básicos de momento ya os digo quedaros únicamente con esta conclusión si tenéis un conocimiento un pelín más avanzado y si no quedaros con que no existe un algoritmo que sea bueno para todo de hecho normalmente lo que se hace en los proyectos es generar diversos algoritmos distintos algoritmos ponerlos a competir y en unos casos unos funcionan mejor en otros casos otros funcionan mejor otros funcionan mejor a partir de ahí está ya la experiencia de haberlo hecho muchas veces y es de donde viene esta recomendación que yo estoy diciendo entonces si yo al final no tuviera tiempo y tuviera que desarrollar un sistema de personalización para aplicarlo en una web o en una aplicación pues posiblemente utilizaría algo como es Gburs Online GBM si tuviera que desarrollar un proyecto para generar acciones comerciales que tenga que ejecutar una red comercial seguramente utilizaría un árbol de decisión o una regresión logística y esta es la base sobre la cual están construidos todos los sistemas de personalización desde el punto de vista algorítmico ahora que pasa si os fijáis lo que estamos diciendo al final es que tenemos que desarrollar cada uno de estos modelos con estos algoritmos que os acabo de recomendar tenemos que desarrollar uno para cada producto que nuestra empresa esté vendiendo porque al final lo que nos va a calcular es la probabilidad de que el cliente esté interesado en ese producto vamos a ponernos en el caso de una aseguradora yo tendría que desarrollar un modelo de estos que os he presentado por ejemplo para los seguros de auto que lo que me va a decir es oye como de interesado está Isa González en contratar un seguro de auto pero tendría que desarrollar otro seguro otro modelo para los seguros de hogar que me va a decir como de interesado está Isa González en los seguros de hogar y este concepto es muy importante porque es el concepto que realmente nos permite pasar de una acción comercial basada en el producto a una acción comercial basada en el cliente esto es algo que muchas veces se repite como un mantra pero que no se consigue operativamente hasta que no tienes este tipo de solución analítica por debajo ¿por qué? porque si yo realmente con Isa González únicamente tengo la probabilidad de que le interese un seguro de auto yo no estoy trabajando realmente a nivel de cliente cuando yo tengo una oportunidad comercial con Isa González porque Isa González se pase por la oficina de un agente o porque le llame un operador o por lo que sea cuando tengo una oportunidad comercial con Isa González si yo quiero realmente trabajar a nivel de cliente yo tengo que tener modelizado todos los productos o servicios que mi empresa ofrece porque ahí es cuando realmente se va a ver oye ¿qué interés tiene Isa González en un seguro de auto? un 20% ¿y qué interés tiene en un seguro de hogar? un 50% vale pues entonces le recomiendo un seguro de hogar entonces para tener esa visión horizontal necesito tener modelizados con un modelo de estas características que os decía anteriormente cada uno de los productos o de servicios que ofrezca mi empresa ahí es cuando estamos empezando a hablar de Nesves Activity y de ahí viene el nombre de este tipo de metodologías porque al final lo que va a hacer es eso es decirte todo esto corre por debajo no tiene que estar una persona mirando cuál es la probabilidad todo esto corre por debajo pero la acción comercial que se le va a cargar a ese agente de seguros por ejemplo dentro de su CRM va a ser una acción comercial que va a venir de esta decisión ¿cuál es la siguiente mejor acción? ¿cuál es la siguiente mejor oferta que yo tengo que presentar a Isa González cuando yo tengáis a González en alguno de los canales? entonces de ahí viene el nombre de Nesves Activity y de ahí viene también esa restricción que os decía antes de que Nesves Activity es una aproximación que funciona para empresas que tengan relativamente un bajo número de productos porque tenemos que desarrollar un modelo analítico en cada uno de esos productos entonces si tienes 10 si tienes 20 es viable si tienes 20.000 productos distintos no es viable hacer 20.000 modelos analíticos y ahí es donde entra en juego la parte de los sistemas de recomendación que os voy a explicar después pero sobre todo espero que esté quedando claro esta distinción porque como os decía antes una de las cosas más importantes es saber qué es lo que necesitas dadas las características de tu empresa para poder implantar un sistema de personalización y lo primero que necesitas entender es esto las tipologías que existen y cuál es el que tiene más sentido para tu empresa tu negocio o tu sector entonces a partir de aquí qué es lo que nos genera cómo llegamos la salida este tipo más una vez que hemos modelizado todos los productos o servicios que puede tener que puede vender la empresa a cada uno de los clientes pues la salida de este tipo de sistemas es realmente muy sencilla es una matriz como esta que os estoy presentando aquí ahora donde al final lo que vas a tener es en las filas vas a tener todos los clientes y en las columnas vas a tener todos los productos o servicios de tal manera que cada uno de los clientes está modelizado en cada uno de sus productos o servicios y como os decía antes es cuando realmente tú puedes decir oye ¿quién está ahora mismo interactuando a través de alguno de los canales de mi empresa? el cliente número 3 pues el sistema del canal puede ir a consultar la salida de Nesves Activity y decir vale para el cliente número 3 con todo lo que yo lo tengo modelizado ¿cuál es la siguiente mejor oferta que yo le tengo que hacer? oye mira pues concretamente esto de aquí que decíamos antes que era el cross selling por ejemplo de seguros del hogar cuando esto de manera automatizada se repite sobre los miles de interacciones comerciales con los miles o millones de clientes de una empresa pues al final eso genera un incremento de ventas pues muy importante ¿no? y muy significativo porque estamos yendo al detalle de personalizar a nivel de cada uno de los clientes cada una de las comunicaciones comerciales que tenemos con cada uno de ellos y de nuevo cuando esto escala con miles o con cientos de miles de clientes pues simplemente un incremento de un 2% o de un 3% en la tasa de éxito de las campañas pues al final significa un incremento muy importante en cuanto a ingresos ¿no? y todo ello además con esa visión que decíamos antes del retorno de la inversión porque son campañas de francotirador yo no estoy yendo masivamente al cliente C3 no le estoy impactando 20 veces con 20 cosas distintas le estoy impactando una única vez con la que los datos me dicen que es lo que este cliente puede estar más interesado ¿no? por lo tanto disminuyo los costes de las campañas disminuyo la saturación comercial e incremento y multiplico ese ROI que veíamos al principio por eso la métrica principal de evaluación de campañas con este tipo de sistemas ¿dónde se integra esto normalmente dentro de de todo lo que puede ser la estrategia comercial el ecosistema comercial de una empresa normalmente ya pues de tamaño medio medio hacia arriba ¿no? de tamaño medio grande bueno pues como se suele no organizar la estrategia comercial de las empresas suele ser con estos grandes bloques ¿no? después cada una le llama distinto al departamento puede tener distintas jerarquías pero básicamente se comparten estos grandes bloques primero existe pues una parte de fuentes de información donde pues hay una serie de conceptos ¿no? como data warehouse data march bueno son unos conceptos un poco más técnicos pero que al final básicamente es como almacena la empresa almacena toda la información toda la información que tiene sobre los clientes sobre los productos sobre las campañas sobre los contactos todos están los sistemas de información de la empresa después suele existir un departamento o un equipo de inteligencia comercial que es dentro del cual se sitúa este tipo de proyectos de estilo de Nesves Activity pero este equipo no únicamente hace esto hace todas las cosas que veíamos en la primera diapositiva ¿no? lifetime values segmentación de clientes modelos de precios etcétera entre ello lo que hace modelos de Nesves Activity esto es lo que yo llamo cocina porque esto está digamos dentro de la parte que no se ve de la empresa en servicios centrales normalmente luego existe una serie de software se llaman CRM gestores de campañas que básicamente lo que hacen es conectar con toda la información que genera este equipo de inteligencia comercial y utilizarla para la generación de campañas este tipo de software al final lo que hacen es permitirnos automatizar la creación lanzamiento y seguimiento de las campañas comerciales de tal manera que bueno si es una empresa muy pequeñita que únicamente tiene a la vez digamos dos campañas comerciales pues puede manejarse con su Excel y poco más pero si es una empresa ya de un tamaño que requiere una elaboración constante y un lanzamiento constante y un seguimiento constante de campañas comerciales pues normalmente este tipo de empresas tienen este tipo de software entonces este tipo de software conecta con esta parte de la inteligencia y lo que hace es montar las campañas en base a toda esta inteligencia que ha generado este tipo de sistemas luego estas campañas salen al mercado independientemente del canal esto es un punto muy importante la salida que generan este tipo de soluciones de personalización es independiente del canal a través del cual nosotros estemos interactuando con el cliente es decir sirve tanto para lo que llamamos los canales entrantes que es cuando por ejemplo el cliente está en la web o el cliente llama al call center o el cliente se pasa por una oficina sirve tanto para eso como para lo que llamamos los canales salientes o el outbound el outbound marketing que es cuando nosotros diseñamos las campañas y las planificamos y las lanzamos pues vía gestores de telemarketing vía email vía correo postal tradicional vía mensajes o notificaciones en las aplicaciones pop ups en la web etcétera etcétera las campañas salen al mercado personalizadas a través de estos canales y coordinadas por software de CRM y gestores de campañas y el mercado al final los clientes pues deciden deciden si les interesa si no les interesa si lo compran o si no lo compran esa información vuelve otra vez a guardarse en los sistemas de información y esa información que los modelos analíticos y el machine learning vuelve a analizar para en base a esa retroalimentación constante del mercado porque el mercado va cambiando pues ir viendo de nuevo y volviendo a entrenarse ir viendo lo que funciona lo que no funciona y estar siempre actualizado e ir mejorando en cada iteración entonces esto es un poco como el ciclo a muy alto nivel de aquí si vosotros trabajáis en una empresa un poco más una empresa mediana una empresa grande es un esquema que podéis aplicar directamente si vosotros trabajáis en una empresa más pequeña quizás no os interesa tanto no es tan aplicable pues el tema de los sistemas y demás pero si los conceptos incluso aunque trabajes en una empresa pequeña oye pues ten tu pequeña base de datos aunque sea en un access donde vas almacenando toda la información de todos los clientes y de todos los contactos haz los modelos como os voy a explicar de que se pueden hacer que realmente hoy en día cualquier persona puede hacer este tipo de modelos si tiene conocimiento es decir lo que hace falta es el conocimiento pero no hacen falta grandes sistemas ni grandes licencias de software y lanza los modelos al mercado con gestores de campañas en miniatura que también existen sobre todo pues empresas del estilo SaaS software as a service que pues desde cuotas en torno a los 50, 60, 100 euros mensuales tú ya puedes estar automatizando todo ese flujo de la campaña comercial lanzándolo al mercado incluyendo de nuevo toda esa información de retroalimentación en tu minisistema entonces lo que es el esquema que es lo que quiero que os quedéis el concepto puede aplicarse tanto cambiando lógicamente el nivel de implantación y del software que se utiliza en grandes empresas en medianas empresas o en pequeñas empresas de hecho ¿cómo se hace todo esto? pues para hacer esto al final lo que necesitas son básicamente dos tipos de herramientas necesitas por un lado unas herramientas entre comillas por llamarlas de alguna manera que nos permita almacenar información y por otro lado un tipo de herramientas que nos permita procesar información en la parte del almacenamiento pueden ser desde bases de datos y os decía pues desde un access simplemente que es una base de datos hasta algo ya un poco más empresarial como podría ser un SQL Server un Oracle hasta también bueno pues aquellas empresas que ya tengan un tamaño suficiente para tener una plataforma de Big Data lo que se llama un Data Lake pues también sirve en el fondo es cualquier tipo de herramienta de software que nos sirva para almacenar la información porque tenemos que tener almacenada esa información de partida ese histórico que decíamos y luego por otro lado desde el punto de vista del procesamiento ¿con qué lo podemos hacer? pues al final lo que tenemos que pensar es el tipo de algoritmos que vamos a necesitar que os lo decía antes regresiones árboles de decisión este tipo de cosas bueno pues únicamente voy a necesitar algún software con el cual se puedan desarrollar ese tipo de modelos los más comunes en el mundo open source es decir por eso decía que cualquiera puede hacerlo si tiene los conocimientos y la capacidad porque realmente es un software gratuito es open source serían R y Python pero también existen pues soluciones digamos más basadas en licencias comerciales como pueden ser SAS o como pueden ser las soluciones de IBM como IBM Modeler entonces al final vemos lo importante es funcionalmente lo que estás haciendo luego con qué herramienta lo hagas eso va a depender sobre todo del tamaño de tu empresa pero en todos los tamaños puedes hacer este tipo de aproximaciones vale con esto terminamos un poco la parte de sistemas de perdón de Nesves Activity vamos a pasar ahora a la parte de sistemas de recomendación que volvemos a recordar sistemas de recomendación es para cuando tenemos muchos clientes pero también tenemos muchos productos o muchos servicios distintos ahí es cuando aplicas sistemas de recomendación ejemplos pues puede ser Amazon o Netflix que ya los habíamos comentado cuando lo aplicamos cuando tenemos muchos clientes y muchos productos normalmente suelen ser negocios o sectores que tienen una necesidad de respuesta en tiempo real pues por ejemplo esto e-commerce empresas de contenido como diarios blogs donde tú necesitas generar una recomendación para ese cliente que ahora mismo está en la web o está utilizando la app necesitas generarlo en tiempo real aquí suelen utilizarse los sistemas de recomendación y diferente grado de información sobre el cliente que lo que me refiero es que en comparación o en contraste con los sistemas de Nesves Activity aquí tenemos mucha menos información normalmente en un e-commerce pues tú sabes la información de la navegación ¿no? de lo que ha ido navegando el usuario durante esa sesión si el usuario además se ha identificado tienes la información de la navegación histórica de ese usuario y si en algún momento viene en el proceso de alta o has hecho alguna campaña de captación de datos pues a lo mejor tienes algunos sociodemográficos de ese usuario ¿no? pues la edad si está casado o no está casado dónde vive si tiene hijos pero es relativamente poca información en comparación con por ejemplo los sectores que utilizan Nesves Activity como decíamos que son banca telecomunicaciones seguros donde normalmente la relación con el cliente es mucho más duradera y tenemos mucha más información sobre el cliente por tanto sistemas de recomendación cuando tenemos muchos productos necesidades de recomendación en tiempo real y además una información más ligera hay diferentes aproximaciones lo que se llama basado en filtrado colaborativo o basado en contenido yo creo que a nivel de este webinar únicamente de nuevo quedaros con que no existe una única aproximación que siempre funcione mejor e incluso no existe una única una única metodología o un único algoritmo que utilicemos en todos los casos por ejemplo este de filtrado colaborativo es el algoritmo más típico que seguramente ya habréis oído hablar de él que es el de dado que ya has comprado esto o dado que ya has mirado estos productos o dado que ya has metido estos productos en el carrito de la compra entonces es posible que te interesen estos otros es decir se basa en que los productos han sido comprados o mirados o metidos en el carrito de manera conjunta y a partir de ahí el algoritmo infiere que de alguna forma están relacionados y que a las personas que les interesan unos también les interesan los otros el de basado en contenido no se basa en esa coocurrencia sino que se basa en los atributos el de basado en contenido lo que te dice es dado que has visto películas de la década de los 90 donde salía como actor principal Eddie Murphy y que eran del género comedia posiblemente también te interesen estas otras series de películas da igual que los usuarios anteriores hayan visto esas películas o no de manera concurrente lo que importa aquí es que tú estás viendo una película o estás viendo varias películas que tienen una serie de atributos y yo te recomiendo nuevas películas que comparten esos atributos por lo tanto previsiblemente también te van a interesar ¿y esto por qué es importante? porque os digo que es importante saber qué tipo de algoritmo es el que tienes que aplicar porque imaginaros que por ejemplo vosotros sacáis un nuevo producto vosotros tenéis un e-commerce una tienda online y sacáis un nuevo producto en vuestro catálogo comercial pero ese producto es nuevo por lo tanto como ese producto es nuevo ese producto no ha tenido ventas históricas entonces como no tiene ventas históricas por ejemplo este algoritmo de filtrado colaborativo que decimos que se basa en la ocurrencia de las ventas históricas pues ese producto nunca lo va a identificar porque no ha tenido ventas históricas como no lo identifica no lo recomienda como no lo recomienda no tiene ventas y como no tiene ventas no se recomienda entonces entras como en una especie de círculo vicioso donde al final este algoritmo tienden a recomendar sobre todo los productos más frecuentes y no dan soporte a nuevos productos por otro lado los de basado en contenido son al revés tú si sacas un nuevo producto y por ejemplo tienes una tienda online de libros como este algoritmo se basa en los atributos ¿cuáles son los atributos de los libros? el género el año de publicación el autor la extensión lo que sea tú sacas uno nuevo pues ese nuevo se sabe que es un libro que ha salido en 2021 se sabe que tiene una extensión de 300 páginas se sabe que es de la novela policiaca y del autor no sé qué entonces tiene una serie de atributos con esos atributos tú si puedes recomendar ese libro buscar entre el resto de los clientes clientes que les interesen libros con esos atributos eso si puede hacerlo entonces por eso veis que al final cada uno tiene sus pros y sus contras y normalmente en lo que es ya el desarrollo en la práctica pues suelen utilizar de manera combinada bueno básicamente esto es para deciros que la salida finalmente de este tipo de sistemas es la misma que la del Nesves Activity por lo tanto podríamos decir que a un primer nivel los objetivos son los mismos personalización avanzada data driven utilizando algoritmos de machine learning en el nivel intermedio que es la manera de hacerlo cambia es donde es diferente metodología de Nesves Activity para unos casos metodología de sistemas de recomendación para otros casos y en el tercer nivel que sería el nivel de la salida vuelve a ser el mismo porque vuelve a ser la misma matriz de hecho esta matriz esta tabla que es la que el sistema calcula es con la que después se conectan esos canales la web la aplicación lo que sea para poder decidir en tiempo real cuál es la recomendación que yo le tengo que hacer a este cliente en el fondo es la misma matriz es una matriz donde tengo clientes en las filas y los productos en las columnas el sistema viene a consultar y me dice oye tengo ahora mismo el cliente C5 en la web ¿qué le recomiendo? viene esta tabla la empiezo a leer en horizontal y dice pum este recomiéndale el producto 6 que en base a como haya sido configurado ese algoritmo es el que el sistema detecta que es más interesante para este usuario en concreto tiene más probabilidad de que le guste de nuevo cada uno de estos procesos corriendo en tiempo real sobre los miles de impresiones y miles de usuarios y miles de navegación que pueda tener un e-commerce o incluso un retailer no tiene por qué ser todo en el mundo online se aplica exactamente lo mismo de hecho uno de los casos que tengo preparados para enseñaros es el de un supermercado cuando tú pasas por la línea de caja y pasas tu tarjeta de fidelización bueno pues en ese mismo momento se consulta esta tabla y a partir de ahí ya se sabe cuál es el cupón que te tengo que generar entonces ya hemos visto un poco las distintas metodologías hemos hablado incluso de software y de herramientas pero para que tengáis una visión todavía un poco más general y de nuevo esta vez vamos a cambiar de registro otra vez y vamos a pasar a la parte un poco más técnica que sería necesario si quieres implantar un sistema de personalización data driven basado en machine learning como el que utilizan las grandes empresas pero como decíamos antes accesible prácticamente a cualquier tipo de empresa pues básicamente esto es como la vista de pájaro de lo que hay que hacer esto es el how to esto es la parte operativa de cómo hay que hacer este tipo de cosas por un lado como os decía necesitamos un histórico se necesita partir de un histórico de información porque al final los modelos de machine learning analizan el histórico y en base a eso generan los patrones identifican las variables calculan los pesos y todo lo que se había contado entonces ese histórico normalmente va a estar en algún tipo de fuente de almacenamiento de datos lo más normal suele ser en bases de datos bien sean relacionales bien sean bases de datos no de SQL plataformas de Big Data lo que sea en SQL Server en los propios ERPs en Hadoop lo que sea a partir de ahí ¿qué se hace sobre esos datos? esa fase de entrenar los modelos que yo os decía que básicamente es seleccioname las variables que son las importantes y calculales su peso o importancia de cada una de esas variables y métemelo todo dentro de un proceso informático que yo pueda dejar recurrentemente implantado ¿eso cómo se hace? pues con herramientas como las que os había comentado con R con Python estas dos son open source por lo tanto gratuitas o herramientas comerciales como SAS IBM Modeler etc. una vez que el modelo ya ha accedido a todos esos datos y ha generado ese conocimiento lo ha empaquetado dentro de ese modelo propiamente dicho es lo que ya se llama tener un modelo entrenado y eso pues normalmente en función de la herramienta que estés utilizando salen diferentes tipos de formatos si estás usando R pues es un RMD si estás usando Python es un PICL lo puedes traspasar también si por ejemplo en la empresa por lo que sea pues no hay servidores de estas herramientas más avanzadas pero sí que van a tener una base de datos puedes transformar el modelo a SQL para dejarlo implantado dentro de esa base de datos pues pasarlo a Java bueno pues ya de manera personalizada cada empresa lo hace un poco distinta ¿no? ¿y cómo se consume eso? ese modelo que está ya en estos formatos ¿cómo se consume realmente para hacerlo llegar al mercado a los consumidores? pues principalmente hay dos tipos de procesos ¿no? lo está lo que se llama el proceso en batch que básicamente es como un proceso informático que se ejecuta imaginaros todos los martes a las 3 de la mañana se ejecuta todo ese proceso normalmente esto ya es en empresas más grandes que tienen un volumen de información muy alto y me recalcula todos los scoring todas las probabilidades de que cada cliente esté interesado en cada uno de los productos que yo vendo de tal manera que después cuando yo tenga ese cliente en algún canal pues le aplique esa oferta personalizada o otra manera de disponibilizarlo pues es crear lo que se llaman bueno pues appies o web services que básicamente son procesos informáticos a los que una aplicación o una página web le consulta imaginaros por ejemplo las empresas de microcréditos ¿no? que estuvieron muy de moda hace unos años donde hay una persona que entra a una web y para evaluar si esta persona se le concede un crédito o no únicamente tiene que poner cuatro o cinco datos su edad su profesión su nacionalidad tal tal ¿cómo decide esa web si finalmente te concede el crédito o no y el tipo que te aplica? porque la web únicamente captura los datos y eso consulta contra un API un web service donde se ha desarrollado un modelo de machine learning ese modelo le devuelve para este cliente la probabilidad de impago y en base a esa probabilidad de impago se toma una decisión y se dice oye pues mira te podemos conceder el crédito o no te podemos conceder el crédito y de esa manera es cuando sale a mercado normalmente estas son las dos grandes formas de disponibilizarlo y bueno algunos ejemplos muy rápidos simplemente para que veáis que tiene aplicación en distintos sectores ¿no? y no únicamente porque muchas veces estamos hablando siempre del entorno digital pero funcionan en entornos digitales y funcionan también en entornos o en negocios más tradicionales ¿no? ejemplo de un banco en es Best Activity en un banco esto es uno de los más frecuentes el banco tiene toda esa información sobre los clientes desarrolla el Best Activity el Best Activity se ejecuta con una frecuencia mensual o semanal identifica las oportunidades comerciales sobre los cientos de miles de clientes que tiene esa entidad y lo traslada a los canales comerciales en este caso es un banco de empresas por lo tanto se lo traslada a los gestores de empresas los gestores de empresas cuando van a visitar a los potenciales clientes en los polígonos en las industrias en lo que sea llevan su iPad y llevan todas las recomendaciones que tienen que hacer en base a todo el conocimiento que tenemos sobre ese cliente y los modelos de Machine Learning esto es el caso de un e-commerce que realmente no era un e-commerce empezó siendo un retailer uno de los grandes retailers es decir un hipermercado en Estados Unidos y que digamos cuando Amazon empezó a crecer pues le empezó a pasar por la derecha y bueno pues quiso meterse también en el mundo online ¿no? entonces la digamos característica del sistema de recomendación en concreto es que ellos en el mundo físico les funcionaba muy bien el tema de la compra por impulso es que cuando vas a pasar por la línea de caja pues te ponen unos chicles unas pilas que son productos de bajo importe pero de alto margen para que no te lo pienses mucho y de esa manera bueno pues incrementa el margen del ticket medio tú pasas por la línea de caja me apetece unos chicles una chocolatina lo metes y ya está pues ellos querían aplicar ese mismo sistema pero en el sistema de recomendación online y bueno la verdad es que funcionó también bastante bien justo en el último momento cuando el cliente iba a hacer el checkout del e-commerce se le hacía una recomendación de un producto que tenía los requisitos de que tenía que costar poco ser de bajo importe pero dejar un alto margen a la empresa para que el cliente comprara por impulso no se lo pensara mucho y ahí estaba a punto de hacer el checkout dijera vale lo quiero lo meto y de esa manera incrementó el margen medio este client este otro caso es un caso muy distinto no estamos hablando de grandes empresas ni de entornos muy desarrollados sino que es de una empresa más pequeña que vendía cursos online y que tenía un sistema digamos semi inteligente en el sentido de que recomendaba por categorías si tú por ejemplo habías comprado un curso de excel pues te recomendaba un curso de powerpoint al cambiar esa aproximación por una aproximación personalizada realmente basada en los datos del usuario pues esta gráfica muestra como conforme el algoritmo iba cogiendo más datos esto es el semi inteligente y la línea de arriba es el nuevo sistema de recomendación a lo largo del tiempo conforme el algoritmo iba cogiendo más datos pues iba generando mayor diferencia con respecto al sistema semi inteligente tradicional en el momento en el que ya pasó a generar un 40% más de ventas pues la empresa ya sustituyó al antiguo definitivamente por el nuevo otra empresa más también tradicional del sector de la venta por catálogo donde los clientes normalmente eran más mujeres pero recibían un catálogo todos los meses y la cliente tenía que llamar para envase a ese catálogo llamar y decir oye quiero comprar esto utilizando los sistemas de personalización lo que se hacía era se precalculaba para esa cliente en base a la información que tenemos de ella y todo el histórico del resto de clientes oye la próxima vez que la cliente llame que le tengo que ofrecer además a modo de venta cruzada para incrementar de nuevo ese ticket medio de compra entonces esa matriz como veis aquí que es una matriz del estilo de lo que os decía antes se dejaba conectado con el sistema de los teleoperadores y cuando la cliente llamaba pues directamente se le hacía la oferta para hacer el incremento del ticket medio y por último ya para acabar este es el caso que os introduje al principio que es un poco diferente de marketing y por eso lo introduzco porque independientemente o aunque estamos ahora sobre todo hablando de marketing pero realmente los algoritmos que van por debajo y la metodología y las aproximaciones que hemos visto podemos utilizarlas en otros ámbitos funcionales que no son marketing por ejemplo este es más del ámbito de operaciones esto era una aseguradora que lo que querían hacer era disminuir el coste de sus proveedores multiasistencia es decir cuando un cliente llama y dice oye que he tenido un siniestro porque se me ha roto una tubería y he generado unas humedades al vecino de abajo lo que sea la empresa a la que la aseguradora subcontrataba a la multiasistencia que subcontrataba para hacer esa reparación trabajaba con varias cada una cobraba un precio distinto pero bueno normalmente también el que te cobra menos trabaja un poco peor y al revés y lo que querían era minimizar el coste de la asignación a esos proveedores sin que eso tuviera un impacto sobre la tasa de satisfacción o el nivel de satisfacción del cliente entonces digamos aquí las fuentes de datos por un lado era todo el histórico de reparaciones todo el histórico de la satisfacción del cliente porque la aseguradora hacía una encuesta al terminar la reparación y por lo tanto se sabía cuál era ese nivel de satisfacción y con esto la misión del algoritmo era seleccionar en cada caso a la multiasistencia que pudiera hacer el trabajo más barato siempre y cuando la previsión del algoritmo fuera que ese trabajo no iba a tener una peor valoración por parte del cliente final y bueno pues con esto terminamos sobre todo para hacer una especie de resumen de lo que me os gustaría los principales mensajes que me gustaría que os llevarais de este webinar es uno el tema de la personalización avanzada por qué tiene sentido y por qué tiene especialmente sentido en ciclos de contracción de la economía y de los mercados como es el ciclo en el que actualmente estamos dos porque tiene también doblemente sentido en contextos de transformación digital donde además podemos explotar todo el activo de los datos tres que existen dos grandes tipos o dos grandes metodologías y que tenemos que elegir cada una de ellas en función de cuál sea el tipo de industria o de negocio en el que nosotros trabajemos cuatro cómo funciona a un primer nivel en lo que se puede explicar en una hora pero cómo funciona metodológicamente por lo menos para que digáis ah vale pues más o menos lo entiendo ese es el objetivo con un más o menos lo entiendo yo ya me conformaría y dejar digamos disipar un poco todo el misticismo y la magia que muchas veces tiene cuando se habla de inteligencia artificial y machine learning y entender más o menos cómo funciona cada uno de estos sistemas cuatro o cinco ya no sé por cuál voy la diapositiva de la implantación es decir operativamente qué es lo que hay que hacer para implantar esto en una empresa y seis pues diferentes ejemplos en diferentes sectores con distinto nivel de sofisticación o distinto nivel también de digitalización para que bueno pues también podáis ver si puede tener más o menos sentido también en vuestras empresas y a partir de aquí pues abrimos turno de preguntas ¿os parece bien? creo que más o menos hemos sido respetuosos con el tiempo hola Isaac perfecto que abrimos el turno de preguntas a todos vosotros tenéis ahí el chat abajo y pues encantado de Isaac de responder a las preguntas ¿no? hombre por supuesto yo por mi parte mientras que se anima el personal o no quería preguntarte algo que me ha quedado de tu presentación magnífica por cierto y súper didáctica te lo quiero comentar y recalcar porque la verdad que yo creo que es centrante tanto para personas de negocio como personas no de negocio pero volviendo al tema que nos ocupa bueno aquí hay muchas empresas de pequeñas empresas ¿no? de startups incluso algunas andaluzas ¿no? y bueno tú comentabas ahí las arquitecturas había una slide que hablaba de la arquitectura las herramientas etcétera y bueno para aquellos que no tienen absolutamente nada ¿cuál es tu recomendación? es decir que ahí hay una fase de preparación propia en la compañía para por lo menos ir a este tipo de webinar para empezar por lo menos saber de qué va este tema de la marketing personalizado pero entiendo que esto tiene un recorrido ¿no? y si alguien quiere desarrollar un proyecto de manera inmediata porque ve claramente que el ROI ese del marketing está claro tan claro como la transparencia esa que tú has montado antes ¿cuál podrían ser algunas recomendaciones para esas empresas pequeñas o startups que además estoy pensando que que conlleva cuando inicia una actividad empresarial conlleva un problema añadido que es que no tienen datos ese segundo problema es un problema mayor para lo que estamos hablando porque al final es esto son soluciones que necesitan de datos entonces cuando no tienes datos ¿qué es lo que tienes que hacer? generarlos entonces ¿cómo se generan los datos dentro de este contexto de la personalización que estamos hablando? pues haciendo una aproximación que se llama test and learn test and learn significa que al final tú tienes un proceso comercial vendes de algún tipo de forma de algún tipo de manera idealmente una venta relativamente masiva para que esto tenga sentido es decir si al final tu proceso comercial es mediante key account managers a grandes empresas esto no tiene sentido pero si de alguna manera vas a consumidor final a otras pequeñas empresas de una manera pues es un poco más a través de la web a través de marketing digital a través de este tipo de cosas que sí que pueda generar mucho dato entonces lo que tienes que empezar a hacer es ese enfoque de test and learn que significa que dentro de ese proceso comercial le vayas poniendo pequeñas partes de ese proceso comercial le vayas generando experimentos pues un 5% un 10% algo que no te estropee los ratios pero que te vaya permitiendo aprender entonces tú tienes un 90% donde tú tienes tu oferta clásica y después haces un 10% con otra oferta eso ya te permite empezar a comparar entre esas dos ofertas y empezar a poder aplicar analítica para ver cuál de las dos funciona mejor y esto es algo que siempre está en funcionamiento además es un concepto que antes costaba mucho que la gente lo entendiera que los directores comerciales lo entendieran pero ahora y muy en el ecosistema startup y demás es algo que la gente tiene muy asumido tú simplemente si estás haciendo marketing digital aunque sea sin personalización avanzada con machine learning la gente ya tiene asumido el concepto de tener dos landing page y ver cuál de las dos funciona mejor de tener diferentes niveles de precio y ver cuál funciona mejor de tener en funcionamiento cinco anuncios a la vez y compararlos para ver cuál funciona mejor pues eso en el fondo es test and learn entonces esa es la manera en la cual tú generas datos para después poder alimentar si a lo mejor ahora no puedes en un roadmap de seis meses doce meses vista lo que sea podrás alimentar a los modelos de machine learning y con respecto a la primera parte que era la de si no tienes nada yo ahí diferenciaría en si no tienes nada analítico pero sí que tienes unos recursos de la empresa porque muchas veces pues las startups sí que lo tienen tienen buenos informáticos es posible que incluso a lo mejor tengan algún data scientist junior contratado entonces no tienes nada montado todavía desde el punto de vista analítico pero si tienes esa capacidad y ese conocimiento de poder empezar a trabajarlo para eso es lo que antes decía que las barreras de entrada realmente son muy bajas la única barrera de entrada es el conocimiento pero el software que antes costaba miles de euros y te estoy hablando no de hace 20 años te estoy hablando de hace 8 años 9 años el software para hacer este tipo de cosas costaba decenas de miles de euros en licencias anuales ahora es gratis tienes alternativas gratis alternativas open source que tienen implantados todos estos algoritmos por lo tanto puedes hacerlo necesitas los datos como decíamos antes y necesitas el conocimiento entonces yo diferenciaría eso porque hay muchas empresas que aún siendo pequeñas pero si están más en el mundo tecnológico o en el mundo startup posiblemente puedan hacerlo y luego estaría la otra ya a lo mejor ya la muy pequeña el negocio que directamente no tiene capacidad para hacer todo esto porque le suena a chino lo de R-Python y todo este tipo de cosas entonces ahí hombre hay soluciones en el mercado que no te permiten una capacidad de personalización tan alta pero puedes hacer personalización ya no tan data driven pero si por ejemplo puedes hacer cosas como usuarios que hayan visto este tipo de productos les voy a mostrar esta otra cosa le voy a mandar esta campaña que si lo tienes que meter tú a mano que no hay un algoritmo que te lo diga pero que también puedes hacer una personalización en usuarios y como decía estos son herramientas que pueden estar desde el rango de los 60 euros mensuales por deciros algunas no quiero quedarme digamos dejar ninguna fuera pero bueno si tengo que decir alguna pues voy a decir pues no sé ActiveCampaign Infusionsoft HubSpot este tipo de herramientas te permiten hacer personalización que prácticamente cualquier negocio pueda acceder porque empiezan en el rango de los 100 euros a lo mejor hasta los o sea de los 60 60 a 100 200 euros y te permiten ya hacer personalización aunque no sea basado en Machine Learning pero bueno personalizas generas datos y a lo mejor en el futuro ya puedes usar Machine Learning vale muy bien hay aquí una pregunta de Michel ¿la ves? ¿Hasta qué punto ese marketing personalizado puede estar en riesgo con las tan limitantes protecciones de datos? Bueno no está muy no está muy en riesgo porque cumple con todas con todas esas normas por ejemplo para hacer este tipo os decía al principio necesitamos una serie de atributos una serie de variables de lo que estemos analizando de las personas de las empresas para que los modelos puedan estimar hasta qué punto cada cliente le va a interesar cada producto estas variables que necesitamos no son variables identificativas es decir de hecho es que no son predictivas desde un punto de vista analítico variables como el nombre de una persona el teléfono la dirección completa el DNI todo este tipo de variables no son predictivas para los modelos por tanto nunca las utilizamos yo por ejemplo que he trabajado mucho en consultoría y todavía hago consultorías cuando yo hago un producto un proyecto y accedo a los datos del cliente el cliente no me pasa esos datos que son los datos sensibles el cliente me pasa únicamente un identificador esto es el cliente 1 o es el cliente 327 y eso es una persona que tiene 35 años que ha comprado estos productos y tal y con eso desarrollas los modelos por lo tanto a partir de ahí no entras en conflicto con ningún tipo de tema de protección de datos y en la parte de internet que es verdad lo que os decía antes pues que todo el tema de las cookies siempre está ahí también ese tira y afloja hace unos años salió la ley de cookies la directiva europea y ahora estamos con el tema de Apple pero siempre para un roto siempre hay un descocido entonces ¿qué se está haciendo con el tema de Apple? vale Apple no deja acceder a las cookies que es información que se obtiene digamos desde la parte del dispositivo desde la parte de la navegación pero una información muy similar se puede obtener desde la parte del servidor es decir desde tu propia página web y donde esa página web emite y a partir de ahí se puede trackear también las compras lo que hacen los usuarios entonces al final es cambiar una cosa por otra pero la información que podemos seguir utilizando y que sigue siendo información anonimizada a la hora de desarrollar los modelos es muy similar muy bien gracias Isaac ¿hay alguna otra pregunta por ahí? yo quería comentarte mientras que hay alguna otra cuestión un caso que se me dio con un supermercado precisamente de Granada que era una cadena que estaba iniciándose y no tenían datos ¿no? volviendo un poco a la reflexión anterior tuya y ellos lo que hicieron fue comprar un se fueron a un data broker de estos que hay holandés y compró un dataset no sé si era de 11 millones de filas con compras de usuarios es cierto que son usuarios europeos probablemente el usuario de Granada tenga algunas similitudes pero no tantas pero bueno ¿crees que podría ser una opción viable? sí dependiendo del caso de uso es una opción viable que también se utiliza mucho por ejemplo esa opción se utiliza cuando estás trabajando con empresas más que con consumidores o tu público objetivo son empresas entonces ahí de nuevo esa ley de protección de datos con las empresas no es tan rígida como con los consumidores entonces sí hay list brokers a los cuales tú puedes comprar la información digamos de las empresas pues esto ¿no? la información de número de empleados nivel de facturación cómo han ido evolucionando a lo largo de los años incluso diferentes atributos de riesgo que le calculan los propios list brokers y todo eso es información que te puede servir como punto de partida entonces en ese caso de uso sí tiene mucho más sentido para un supermercado quizás lo que me comentas puede tener sentido pues por ejemplo para hacer esas decisiones que decíamos de dónde abrir o cerrar nuevas tiendas nuevos supermercados para hacer una personalización no tanto porque al final la personalización depende mucho de tus productos y de cómo tus clientes compran y de los patrones de consumo ya no en general en la industria en España sino contigo cómo los clientes te compran a ti los productos que tú ofreces y los clientes de tu zona entonces para ese caso de uso no tanto pero para el caso de uso de apertura de tiendas que pues es otro caso de uso muy interesante para un supermercado lo que tú comentas también tiene mucho sentido oye si tú me dices geográficamente un list broker te da información geográfica de niveles de consumo de diferentes productos que se consumen en las diferentes zonas de diferente nivel adquisitivo de presencia de la competencia pues tú puedes empezar a desarrollar ya esos proyectos sin necesidad de tener datos propios perfecto bueno muy bien hay alguna otra pregunta por aquí a ver José es posible aprovechar las APIs red de otras empresas o necesito disponer de mis propios datos ¿existen empresas que pongan a disposición de usuario información a través de las APIs para poder usar en mi beneficio? sí 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 existen empresas a todo un mercado similar a esto que decíamos de los list brokers antes los list brokers digamos que permitían el acceso a esa información de una manera más off a través de esas listas y ahora lo suelen permitir a través de APIs pero bueno en el fondo cambia la tecnología pero no cambia no cambia el contenido ¿no? y es un segmento del mercado además que se está desarrollando mucho lo que pasa que está todavía a niveles de grandes empresas por ejemplo hay operadoras que comercializan datos anonimizados de el movimiento de los clientes pues de nuevo si tú quieres abrir una nueva tienda y te interesa saber qué calles son las más frecuentes por ejemplo en tu ciudad pues a partir de los datos anonimizados de los móviles incluso por tipología del propio dispositivo ¿no? a priori zonas por donde pase más gente de Apple de iPhone son clientes de mayor poder adquisitivo a priori que los de Android y todo este tipo de cosas los bancos también a través de los consumos de las tarjetas también comercializan a través de APIs información anonimizada para cualificar de nuevo ese territorio entonces sí que existe y además es un ámbito en desarrollo y es una tendencia que está creciendo mucho en los últimos años Sí, yo sin ahí modo hacer publicidad pero hay un par de profesores de la Escuela de Organización Industrial que han iniciado una iniciativa empresarial muy interesante aquí en España además la lanzaron en febrero que se llama Data Market y lo que hacen es sencillamente el trabajo digamos sucio de coger el dato hacer scraping de datos públicos en la web y hacer el trabajo digamos sucio que es organizarlos y prepararlos en ficheros planos para ser consumidos por determinados algoritmos de los que tú has mencionado pues los ponen a la venta entonces eso es un negocio realmente interesante que aquí en España yo creo que no se hace mucho a nivel público pero que por ahí se hace y realmente es un nicho de mercado interesante para que ellos quieran hacerlo la página web es esa si quieres ojalá y es curioso bueno pues a ver en principio no veo ninguna otra pregunta te da las gracias ahí bueno te da las gracias a José y los asistentes y yo en nombre de de Sandetel y la Consejería de Transformación Económica y la Escuela de Educación Industrial muchas gracias Isaac por estar esta tarde o noche con nosotros y bueno hemos aprendido mucho con tu charla esperemos que nos veamos en próximas ocasiones encantado y lo que decía al principio gracias a la audiencia que bueno pues ha preferido estar aquí que estar viendo el partido o sea que doble su esfuerzo muy bien pues nada hasta luego buenas noches a todos y muchas gracias por estar aquí adiós gracias 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 gracias